hola niños y niñas cómo están cómo está la familia confiamos en dios en que están bien hoy iniciamos un nuevo día de clases el último día de clases de la semana espero que hayan disfrutado cada una de las actividades y los juegos que hemos realizado hemos compartido tantas cosas hermosas y bonitas durante esta semana y eso nos recuerda lo bonito que es compartir ahora vamos a arrancar este día dándole gracias a nuestro creador y quien desde casa me acompañe con una oración amado padre gracias dios gracias por tu inmenso amor gracias por tener cuidado de cada uno de nosotros gracias por cada niño por cada niña en honduras por cada familia por cada ser humano en el mundo entero en tus manos nos encomendamos señor sabiendo que tú eres nuestra cobertura también dios suplicamos por esta nación porque tú sale en nuestra tierra porque guardes y aparte del mal a honduras en el nombre de jesús amén ahora escucharemos a saltarín y a miau con la canción de salud vamos buenos días buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes hola a todos cómo están muy bien gracias de nada qué alegría estar aquí agradecemos a saltarín y miau por esta bonita canción de saludos que cada día le dedican a los niños y niñas que nos ven ahora recuerda siempre a nuestra amiga ana nuestra amiga ana con su nuevo amigo tiktok se fueron de paseo a donde ayer fueron a pasear a un lugar muy hermoso al bosque muy bien que día fue ayer jueves tiktok y ana andan en el bosque y conocen a alguien muy especial a quien conocieron tiktok y ana quieres saber pues yo te voy a decir a quien conocieron tiktok y ana y ana conocieron a nuestro amigo saltarín en este hermoso bosque que fueron de paseo y a la linda y hermosa gatita también amiga nuestra miau se conocieron ayer jueves pero hoy nos lo presentan a nosotros y nos dan la noticia de que conocieron a estos dos lindos amiguitos que día es hoy entonces en que nosotros nos nos enteramos de a quién conocieron y doctor eso es hoy el día viernes hoy es viernes y estamos contentos con todos los amigos que tenemos y mañana irán de paseo quieres saber dónde se irán todos de paseo se irán donde los citos de las matemáticas nosotros ya fuimos a visitarla y pasamos por los paisajes maña Mañana ellos pasarán por esos divertidos juegos de los paisajes. ¿Y qué día será mañana? Sí, mañana será día sábado. Así que mañana sábado se van de paseo donde los hitos de las matemáticas. Hoy es día viernes 23 de octubre del año 2020. Repetimos la fecha. Viernes 23 de octubre del año 2020. ¡Qué bonito compartir cada día con ustedes! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Tendremos niños llorando? ¿Habrán algunos tristes o enojados? Es normal. Los seres humanos tenemos diferentes emociones. Pero ¿recuerdas cuál es nuestra meta esta semana? Cada día sacarte una sonrisa. Compartir entre nosotros una hermosa sonrisa. Así que hoy nuevamente nos esforzaremos por sacar de ti lo mejor. Y de entre lo mejor está el sonreír. ¡Qué bonito es, ¿verdad? Pasarlo bien. ¡Qué bonito es llevarse bien con los demás! ¡Qué bonito es compartir diferentes cosas! Y agradecer cada día a Dios con una sonrisa. Ahora, estamos en mi reloj del tiempo. Esta semana he tenido diferentes días. Días nublados, días lluviosos, días soleados. ¿Cómo está el día en tu casa? ¿Cómo está el tiempo? Asómate por la ventana y observa. ¿Tendrás un día con mucho tiempo en tu casa, quizá? ¿O tienes un día nublado? ¿Estará lluvioso? ¿O soleado? Yo te contaré cómo está mi día hoy en casa. Hoy tengo un día soleado. Por eso la amanecilla de mi reloj del tiempo apunta a este hermoso sol. He tenido diferentes días, como te he comentado. Hermosos días lluviosos, hermosos días nublados, hermosos días soleados. Y terminamos esta semana aquí en mi ciudad con un día soleado. Espero que, como esté el día en tu casa, ya sea lluvioso, soleado, nublado, con mucho viento, tu familia y tú puedan disfrutarlo. ¡Gracias!